El fuerte aguacero que cayó en las últimas horas en el municipio de Pacho, en Cundinamarca, hizo que se desbordara la quebrada guance a las 7 de la noche. Como se ven en estos videos, el agua ingresó a varias viviendas y se llevó a su paso en seres y elementos de valor de los residentes del sector. Nosotros nos encontramos acá, fue un momento otro que se vino el agua súper rápido, y literalmente una avalancha empezó a bajar por montones por la carretera con piedras. Fue tan grave la emergencia que la fuerza del agua arrastró a varias personas y en la que infortunadamente una persona falleció. Tenemos dos personas que resultan lesionadas, las cuales son atendidas y valoradas en los centros hospitalarios y una víctima fatal, que se trata de un joven de aproximadamente 20 años. Supimos que en la parte de abajo hubo un accidente con un muchacho, lo cual es lamentable, quedamos muy consternados porque nunca ha pasado esto aquí. Según las autoridades, residentes de la zona tuvieron que ser evacuadas del lugar para que no corrieran peligro. En este otro video se ve cuando los organismos de socorro verifican e intentan rescatar a una persona que habría caído en una alcantarilla con su motocicleta. Por varias horas, los bomberos de Cundinamarca y otras entidades atendieron la emergencia climática. Además, estarán atentos a nuevas emergencias que se puedan presentar.